Si no hubiese sido grabado, nadie lo creería. Hola familia. Un guardia de seguridad hablando con un fantasma, una mujer envuelta en fuego y un pájaro que emite sonidos humanos. Hoy, en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré algunos momentos que, si no hubiesen sido grabados, nadie creería que en realidad pasaron. Ahora, sin más que hablar, que comience el top. En el puesto número 1 está un guardia de seguridad que fue grabado mientras hablaba con el fantasma de un amigo fallecido. Estos escalofriantes hechos se presentaron en el mes de agosto del pasado año 2020, y la filmación de la tenebrosa escena se volvió viral en las redes sociales. Este vigilante trabaja en un centro comercial ubicado en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Y en la grabación podemos ver a este hombre hablando y gesticulando enérgicamente con sus manos, como si alguien estuviera enfrente de él, escuchando todo lo que dice. Pero él le está hablando a la nada, porque en la grabación no aparece nadie más. Curiosamente, cuando sus compañeros le preguntaron por qué hablaba solo, él contó que estaba charlando con un amigo, el encargado de hacer el aseo en el centro comercial en el que ambos trabajaban. Sin embargo, lo que él no sabía es que esa persona había fallecido días antes, así que el guardia de seguridad estuvo hablando todo el tiempo con el espíritu de este hombre, que a lo mejor se estaba despidiendo. El puesto número 2 es para el video de la última vez que fue vista con vida Elisa Lam, una mujer de ascendencia china. Este es uno de los grandes misterios del mundo y tuvo lugar en Los Ángeles. Los extraños hechos comenzaron el día 27 de enero del año 2013, cuando esta joven canadiense de 21 años de edad llegó a esa ciudad en California para respirar nuevos aires porque estaba pasando por un grave cuadro de depresión. A sus padres no les gustó la idea, pero ya Elisa había tomado una decisión. Cuando la joven llegó a Los Ángeles, reservó una habitación en el Hotel Cecil del Centro, una zona realmente peligrosa, y en los cuatro días que estuvo en ese lugar hizo algunas compras y quienes la atendieron la definieron como una mujer extrovertida, animada y amable. Pero misteriosamente, la tarde del 31 de enero fue observada por el personal mientras entró al hotel y esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Así que a partir de ese momento, un grupo de detectives inició su búsqueda y ellos anunciaron la existencia de un extraño video que fue grabado durante la medianoche. Lo que podemos ver en la grabación, de casi cuatro minutos hecha por una cámara de seguridad de un ascensor del hotel, es a la joven Elisa actuando de forma extraña. Primero ella observa los botones, pero no presiona ninguno. Después mira asustada hacia el pasillo y parece que ve o oye algo, porque se esconde en una de las esquinas del cubículo. Más adelante en la grabación podemos ver que Elisa sale al pasillo y vuelve a entrar al ascensor en varias oportunidades, como si estuviera pensando cómo huir de algo. Después se cierran las puertas y no volvemos a ver a la joven nunca más. Hasta que días más tarde, el cuerpo de la mujer apareció en la azotea del edificio en una zona de abastecimiento de agua. Y la hipótesis que manejan las autoridades es que Elisa acabó con su vida en medio de un trastorno bipolar. Una versión que muchos niegan debido a la extrañeza del video. Así que este es un gran misterio que incluso inspiró una serie de Netflix, que fue estrenada en febrero de este año 2021. En el puesto número 3 te quiero presentar un video que escandalizó todo internet en el mes de julio de este año 2021. La protagonista es una mujer brasileña, que en su desesperación decidió prenderse fuego para obligar a su esposo a que la perdonara después de que le fue infiel. Esta joven grabó el video del momento con su celular, mientras se rocía alcohol en el rostro y en el torso, y dice que se quemará hasta morir. Así que una vez está envuelta en llamas, sale a la calle gritándole a su esposo que por favor la perdone. Las otras terroríficas escenas fueron grabadas por sus vecinos en la ciudad de Vitoria, quienes hicieron todo lo posible para ayudarle a apagar las llamas. Según algunos medios locales, la mujer fue socorrida por algunos familiares y trasladada a un hospital. Sin embargo, como aún no se conocen detalles oficiales acerca del estado de salud de la joven, algunas personas en internet aseguran que ella falleció y que ahora su espectro envuelto en llamas se aparece en las vías principales de la ciudad, como puedes ver en esta imagen. Pero esa es solo una especulación, y puede que este hecho esté alejado de la realidad. El puesto número 4 es para un video que se popularizó en internet en el año 2019. Los hechos se presentaron en una plaza pública de Chile, y en la grabación podemos ver cómo aparentemente un fantasma usa uno de los columpios del lugar y lo agita con fuerza. A su vez, la persona que filmó la terrorífica escena desde su lugar de trabajo aseguró que en ese momento escuchó gritos de niños pidiendo ayuda, por lo que este video generó muchos comentarios en internet. Algunos afirman que probablemente una persona esté moviendo el columpio para aterrorizar las redes sociales, pero otros aseguran que la escena es auténtica. Además, es importante aclarar que en la grabación no se ve ningún ser humano y que esta extraña circunstancia se presentó pasada la medianoche. Patricio Arancidia, un hombre que estaba haciendo una ronda de seguridad en esa zona y que grabó el video, aseguró que la noche estaba muy fría y que escuchó un golpe fuerte, similar al ruido que hubiese hecho la caída de una roca de 5 kilogramos. Así que los perros de la zona comenzaron a ladrar, y fue en ese momento cuando se percató que el columpio se estaba moviendo solo y que parecía como si dos manos estuvieran afirmadas en las cadenas. En el puesto número 5 te quiero hablar de la grabación de un pájaro que asombrosamente emite sonidos similares a los humanos. Este video fue grabado en una zona del Magdalena, en Colombia, y se hizo viral en el mes de marzo de este año 2021. La mujer que grabó el momento estaba haciendo una caminata y en ese instante escuchó algo muy raro. Después se percató de que eran los sonidos de un ave que asombrosamente se oía como un ser humano lamentándose. Esto la sorprendió tanto que no tardó en sacar su celular y grabarla. Cuando el video se viralizó, algunos ornitólogos aclararon que este espécimen es un pájaro fantasma o estaca. Estos ejemplares se caracterizan por tener ojos grandes y un enorme pico. Además, es un animal insectívoro nocturno, lo que hace mucho más extraño que esta mujer lo haya podido apreciar durante el día y en una actitud tan tranquila sobre un poste de madera. Finalmente, en el puesto número 6, está el video de un fantasma que se manifestó en un aeropuerto. Los hechos se presentaron en el mes de abril del año 2020, cuando un trabajador de la Terminal Aérea de Bogotá, Colombia, pudo captar un suceso paranormal, mientras este lugar estaba cerrado para vuelos comerciales. En las imágenes podemos ver el panorama del solitario aeropuerto internacional El Dorado, mientras quien graba el video ingresa al baño de las mujeres. Estando allí se puede apreciar como una entidad no visible juega con el grifo del lavamanos y con el secador de manos, lo que es muy tenebroso, porque ambos objetos funcionan con sensores de movimiento. Además, para aumentar el terror en la grabación, la puerta de uno de los sanitarios se cierra sola con fuerza, y en ese momento la persona que está grabando sale corriendo. El video ha provocado todo tipo de comentarios, algunos aseguran que es la manifestación de una entidad paranormal, pero otros creen que podría ser una situación planeada, aprovechando la soledad del aeropuerto. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos.